Hola a todos y bienvenidos a una nueva semana de Call of Duty, a una nueva jornada de la Masters División de NGL, hoy acompañado por Donde Gentes, muy buenas. ¿Qué tal Uri? ¿Qué tal a todo el mundo? Bienvenidos a esa nueva jornada, esta quinta jornada ya pasando el hemisferio de todas las jornadas que llevamos. Bueno, del primer split realmente nos quedan ya pocas para cerrando y para ir viendo cómo van quedando los playoffs, pero no obstante hay que recordar nuestras redes sociales, que siempre las recordamos, son las mismas que el primer día y serán las mismas que el último día seguramente, arroba NGL Spain, si no me equivoco, para que nos podáis seguir en Call of Duty y bueno, tenéis todas las de NGL Spain para que nos podáis seguir, pero Uri, vamos a centrarnos porque el día de hoy empezamos nueva jornada y hay algunos cambios. Definitivamente, sobre todo en lo que viene siendo referente al horario de los partidos, ya sabéis que hasta ahora la Masters División se jugaba entre lunes y martes, pero debido al inicio de la Challenger Elite, que se va a disputar entre martes y miércoles, nos hemos visto obligados a tener que hacer ajustes en la organización de los partidos, lo tenéis aquí en pantalla. El lunes se mantiene igual, mismo horario, dos partidos, pero el cambio viene en el segundo día, pasamos del martes al jueves. Ahí está, y empezaremos también una hora antes, a las 6 de la tarde y el segundo partido, evidentemente el partidazo que tendremos por The Wing contra Clash a las 7 y cuarto. Es recordar que también el jueves iniciará la CDL, así que tendremos calotitio para toda la semana y nosotros que antes de irnos a la CDL tendremos el partidazo de For The Wing contra Clash. Esto que se va a terminar aquí... Sí, muy bien, pero Mother Warfare es Mother Warfare. No creo que tenga el mismo nivel que el año pasado, sinceramente. Y Paragon que se lleva el mapa y el partido, 236 a 250. Clash destrozándonos, humillando al conjunto de Paragon y quedándose con la empatibilidad de ese 3 a 0, y cuidado porque podría ser el equipo que no pierda en toda la temporada. Debería ser para el conjunto de For The Wing, 3 a 0. Porque a nosotros no nos gusta perder, es claro. Mavericks siendo muy superior al equipo de Clash en el mapa, está pasando por encima de Clash como un camión, y Mavericks que va a pegarle un repaso. Lo respeto, pero sinceramente no creo que vaya a ser un rival directo para el top 3. Entonces, yo pienso que lo vamos a ganar a 3 a 1. Yo opino como Juan, o sea, yo creo que el problema no era Oney. Pues se me ha decidido apartar a mí del equipo, aunque haya muchos más problemas. Para For The Wing. Creo que For The Wing gana 3 a 1. Pues ahí estaban las declaraciones duras de Buller, declaraciones también bastante claras con el tema de Oney, el problema que no era Oney, bueno, todo esto lo resolveremos el martes, que tiene de partidazo un clásico como ya se está viniendo a venir, el tema de un For The Wing, que siempre está en los tops, a pesar de que nadie los pone al principio. Eso va a ser el jueves el partidazo de la jornada, pero antes de arrancar con la quinta jornada tenemos una clasificación que ahora mismo está liderada por Mavericks con mano de hierro. Nueve puntos, solo una derrota la que sufrió, bueno, contra todo pronóstico, contra Paragon, pero la semana pasada dieron un golpe sobre la mesa, ganando a Clash por un 3-1 muy contundente. Mucha igualdad en la zona media de la clasificación y muy descolgado ahora mismo. Está Veteranos, el único club que aún no ha conseguido ninguna victoria en la fase regular. Y quería resaltar también el conjunto de Paragon, que es verdad que es el único equipo que ha ganado a Mavericks hasta la fecha de hoy, aún pueden haber sorpresas y fíjate dónde está. A puntito a puntito también debe descender en el caso de que Pushkin el día de hoy consiga los 3 puntos y Paragon pierde el partido del próximo día porque a diferencia de mapas, Paragon es de los equipos que menos mapas llevan. Pero bueno, nosotros que nos centraremos evidentemente en el partido que se viene ahora porque tenemos un partidazo para iniciar el día de hoy donde viene un Pushkin totalmente renovado contra un equipo, el Dark Pirates, que bueno, que sigue siendo ese equipo luchador que veremos qué tal se le viene esta jornada. Vamos a empezar hablando del conjunto de Pushkin, Uri, si me permites, porque el día de hoy tenemos cambios y es que van a haber cambios en la alineación. Dos jugadores que se van a mantener, va a ser tanto Mikkel como Renkor, los dos jugadores que ya hemos visto y que es verdad que son los dos jugadores, sobre todo Renkor, que más números han sacado tanto en KDA como en BID, Mikkel que es de los jugadores que más destaca y se incorporan dos jugadores para el día de hoy, Hexe y Vikar. Vikar ya lo conocemos un poquito más, ha estado participando en la Masters Division del año pasado, lo hemos visto de suplente en alguno que otro equipo y ya sabemos que es un jugador, sobre todo en el Modern Warfare, que era un jugador de BID. Vamos a ver si este año en Cold War se le da mucho mejor y tengo muchas dudas, sobre todo bastante desconcertado me queda el jugador Hexe que aún no lo conozco, no lo he llegado a ver Uri, pero eso sí, Pushing que promete y mucha gente está diciendo que es el día de ganar. Dicen que es el día de ganar, pero delante van a tener a Dark Pirates, un equipo que acumula dos victorias y dos derrotas, pero las dos derrotas han sido muy igualadas, las podían haber ganado incluso en la de Mavericks, a pesar de ser un 3-0, los tres mapas fueron de lo más igualado. Y un equipo de Dark Pirates que ha conseguido sacar el barco a flote, el año pasado tenían al Titanic que se estaba hundiendo, pero este año parece que el barco es el holandés errante, saliendo del agua, saliendo a flote para volver a navegar por los mares. Dos victorias en busca de una tercera, asegurarse esa plaza en los play-offs y condenar un poco más si cabe al equipo de Pushing en la tabla baja de la clasificación. Hay que decir que Dark Pirates está jugando con marea alta en estos momentos, haciendo un poco de ver y que toquen madera, que toquen madera el día de hoy el partido, porque es un Pushing contra Dark Pirates y me gustaría ver sobre todo las estadísticas que ya nos están dejando en esta jornada número 5, pero yo creo que Dark Pirates aquí, yo creo que en nivel de estadísticas los vamos a ver muy por encima, bueno, no tanto, no tanto, me ha sorprendido bastante, ojo porque Pushing 50% en el control, es lo que más me destaca. En el control están muy igualados ambos equipos, 50% los dos, y en donde hay un poco más de diferencia podríamos decir que es en el punto caliente donde Dark Pirates tiene un 43% por un 29% tan solo por parte de Pushing que ha ganado un par de mapas de punto caliente en toda la competición. Dos mapas que les tiene que venir niquelado, vamos a ver los mapas exactamente que vamos a tener ahora en el enfrentamiento, Uri, porque es importante, estamos viendo mucha igualdad, Dark Pirates, que no es un equipo que digamos que va mejor porque va a un 50% de victoria, lo estábamos viendo. Me gusta, hay Garrison. Bueno, ojo porque no hay Garrison, y vamos a ver exactamente el hardpoint que creo que es donde más dudas tenemos con un récord que va volando. Checkmate el primero, dos rides y luego Moscú Checkmate. Sí, Checkmate, punto caliente, elección de Pushing 100% seguro estoy, les hemos visto que lo quieren jugar muchas veces. Está diseñalizado, creo, la barra azul, así que lo tenemos ya. Sí, básicamente. Pero es un mapa que les hemos visto jugar, si no es cada semana, prácticamente cada semana. Una de las victorias que tiene en punto caliente es precisamente en Checkmate, y es donde se sienten muy cómodos y donde hemos visto a Rencore jugar a placer. Bueno, Rencore que le hemos visto jugar a placer en todos los mapas y modos de juego. De hecho, yo le he lanzado un reto a Rencore, lo podéis ver en mi Twitter personal. 110 bajas, tiene que superar. Un poquito de spam. Y Uri va a hacer un sorteo de una skin, pero lo que no vamos a hacer sorteos es en las predicciones, porque es verdad que mucha gente, incluso nosotros, podemos decir que este partido es un partido muy igualado, es un partido de 3-2 posiblemente, porque estamos hablando de un par pirates que viene muy bien, pero si es un equipo que, igual que el luchador, es sufridor, no gana ningún partido limpio dentro de lo que cabe. Y me sorprende bastante que hayamos ido todos con el conjunto de Dark Pirates, porque el día de hoy, bueno, el público ahora puede votar, yo creo que el público va a ir más con el equipo de Pushing. Habrá que verlo, habrá que verlo. Antes en la previa de la previa, que hemos hecho tú y yo, había mucha disparidad de opiniones, había mucha gente que iba con Dark Pirates, también había mucha gente que iba con Pushing, y queremos saber, los que estáis ahora en el chat, que no habéis estado anteriormente, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Quién creéis que se va a imponer en este primer duelo de la quinta jornada? Nosotros nos hemos inclinado, declinado mucho por Dark Pirates, pero a pesar de que los cuatro, tanto Twitter como los tres comentaristas, hayamos ido con Dark Pirates, no significa que creamos que vaya a ser una victoria fácil para los piratas. Para nada. El problema es, aquí, y es donde caemos en el problema de Pushing, que creo que llevamos las cuatro jornadas cayendo, y es que Pushing es verdad que no se tuvo bastante en dudas durante todas las jornadas. No sabemos exactamente qué iba a ocurrir, porque siempre es verdad que habíamos un rencor muy bueno, que estaba haciendo un papelón, pero es verdad que dentro del equipo, tanto Foex, Monster y Mikkel han sido bastante irregulares. Mikkel a lo mejor el más regular de todos, sobre todo en los BIDs, que creo que es la clave de Mikkel, que es donde más se está destacando. Pero sí que es verdad que dependíamos bastante de ver cómo estaba Rencor, y nos vimos la semana pasada con el equipo de For The Win. Un For The Win que estuvo sufriendo hasta el final, porque un rencor otra vez, espléndido, poniendo contra las cuerdas a los portugueses. Pues de momento las votaciones que van un poquito más favorables para Dark Pirates. Por cierto, hoy es probable que tengamos que hacer un poco más de tiempo de lo habitual, ya estamos acostumbrados a ello, Don. Pero hoy es por una buena causa, hoy arranca el modo liga, por fin llega el tan ansiado y esperado modo liga. Dos años, ¿eh? Así que sí, 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 han tardado un año. Bueno. El juego salió en 2020, ha tenido que esperar a 2021 para sacarla un año. ¿Cuándo salió el juego? No, pero me refiero desde hace dos años que no tenemos modo liga real. Sí, desde Black Ops 4. Porque en Black Ops 4 no hemos tenido y en Black Ops 4 sí que existía ese modo liga, que bueno, yo tengo muchas ganas que arrancaremos nosotros esta noche con el modo liga a ver dónde vamos. Tú desde consola, yo desde PC, y desde PC entiendo que todos los jugadores que están en la Master Division jugando también, porque la mayoría o la mayoría en sí tienen PC y van a jugar en modo liga contra jugadores de mando y de teclado y ratón, como yo. Bueno, yo soy de Play 4, sigo siendo de Play 4 y seguiré siendo de... Bueno, no, de Play 4 no, seguiré siendo de Play, porque me voy a cambiar a Play 5, pero yo me voy a poner esto inhabilitado, ¿eh? Yo contra gente de PC no quiero. Estamos demostrando que está cagado. Los que no están cagados son nuestros jugadores, que los vamos a tener durante todas las jornadas, durante todos los partidos aquí, para que los podamos ver, evidentemente, vestidos y preparados. Todos que ya están colocados. Si te fijas, míralos, ahí están los nuevos integrantes de Pushing, ¿eh? Bueno, Genue haciendo un poco de calentamiento, un poco de estiramientos previos al partido. Genue está calentando la voz para que haga un mix-on sin que se vaya de la raya, ¿eh? Yo ya le he echado bronca individualmente, pero sabe que no es así. Todos han recibido un toque de atención, ¿eh? Todos, todos, todos. Hay que portarse un poquito mejor. Sabemos que es complicado. Y estamos viendo a Hexe, debutando el día de hoy. He visto un tuit de Eric, que me ha hecho mucha gracia. Ah, sí. De Eric, en el que… Comparándolo con Shotzi, jugador de Dallas Empire. Me ha hecho mucha gracia. Porque, además, tienen un cierto parecido, ¿sí? Se parecen mucho, se parecen mucho. Y Rencor le ha contestado diciendo, bueno, ya sabes por qué lo he fichado, ¿no? Así que, presión para el chaval, que creo que es el primer partido oficial que va a tener en Masters Division. Sí, el año pasado no le recuerdo qué jugara y este año tampoco. Habrá que investigarlo un poquito, porque si Pusin ha optado por este jugador, sabemos que… O sea, ha jugado en la HL2Win. Sí, ha estado jugando en otras ligas, pero realmente a nivel… a este nivel nacional que estamos teniendo con Masters Division, pues aún no se ha estrenado. Así que, va a ser un partido de realmente retarse y decir, bueno, yo soy bueno y vengo a demostrar que soy bueno. Y creo que con Pusin es lo que más necesitan. Necesitan esa chispa ahora mismo de un equipo que acompañe, un equipo que puedan jugar juntos, que sepan jugar bien al juego juntos. Y por lo que estoy viendo, o al menos lo que ha dicho Rencor antes, que el equipo está funcionando. Así que ahora toca demostrar, no queda otra. Según Rencor, se han jugado una Scream, ha ido bien, y luego se ha hecho 10.000 bots. Solo una, ¿eh? Y después se ha hecho unos 10.000 bots, así que hoy Rencor viene con la muñequita caliente para intentar ganar a Dark Pirates. Tengo curiosidad cómo va a jugar el conjunto de Dark Pirates, porque Dark Pirates cada semana juega uno bueno. Es más, yo he puesto un tuit diciendo que hoy me apostaba parte de mi huevo izquierdo a que Vidal era el día que jugaba y que demostraba ese nivel que prometió al principio, porque hemos visto a Genu jugar muy bien un día. Y hemos visto a Glyx jugar todos los días bien. Creo que Glyx es el mejor jugador que tiene Dark Pirates. A un Druid que jugó el otro día es de escándalo. Yo creo que como AR comenzó a demostrar ese nivel, yo creo que ahora mismo el que nos falta es Vidal. Sí, sí, sí. Porque es lo que decías tú. Es lo que decías tú. Incluso a Eder le vimos jugar muy bien con Dark Pirates en la primera jornada sustituyendo a Glyx. Así que... Bueno, ahora hay que estar atentos. Ahora hay que estar atentos al nivel de todos los jugadores. Entonces, yo sinceramente creo que va a ganar Dark Pirates, pero tampoco lo tengo muy claro. Yo tengo mis dudas, la verdad. Porque si ahora me dices a quién ha puesto de los dos, no sé. Hay un 1.10 para 1 y 1.2 para 1. Yo sinceramente ahora mismo creo que gane a Dark Pirates 3-0 y que Rencore no mate mucho. Bueno, Oni, es lo que tienes. Si te estás dejando todo el sueldo de la NGL, que son las skins, pues... Nos pagan en pipas. ¿A ti te pagan en pipas? ¿A ti me que te pagan? Bueno, a mí con chicles. Fuera broma, fuera bromas. Todo preparado, ¿eh? Estamos esperando a que se acaben de crear las clases porque, bueno, seguramente algún jugador se le debe... El reset de la liga. No, el reset de la liga. Yo creo que el reset del parche ha hecho que todo se resetee. Aparte creo que van a estar los presets que hemos comentado, que se estaban incluyendo y creo que ya está incluido. Sí, pero hoy no se va a jugar con el CDL Pro. No se va a jugar con el CDL Pro en los presets, en el que presets hablamos de las clases. Que ya te están diciendo qué está baneado y qué no. Directamente te dice lo que puedes jugar. Lo que puedes jugar. Es decir, te quita todo lo que no. Te ponen la clase hecha ya. La clase predeterminada que te ponen en el nivel 1. Ahí está. Que vas con... Pues te la dejan preparada. Sí. Evidentemente, tú cuando entres dices, wow, cuántas cosas tengo. Ahora bien, mañana no vas a tener nada del juego, solo vas a jugar dos cosas en tu vida y ya está, cero. Cero. ¿Quieres jugar un Sniper? No. No puedes. ¿Quieres jugar Hummos? No puedes. ¿Quieres jugar la 47? Tampoco puedes. ¿Que llevas jugando públicas todo el rato con la M16? No puedes. A tu casa. No puedes, no puedes. Es así. Tienes que jugar lo que te diga el competitivo y el competitivo manda. Así que, la próxima vez que veamos de aquí dos semanas, seguramente tengas que jugar con una piedra. Así que, enhorabuena. Paquito 21 diciéndole a Scompi... ¿Tú quién eres? Para decir, mi amigo, ¿en qué tengo que jugar? ¿Te imaginas ahora mismo toda la comunidad que no sabe nada de competitivo? ¿Pero por qué ponen estas normas? No sé qué. Bueno, seguramente hay alguien que acaba de aterrizar al competitivo, que no sepa nada. Sí, puede ser. Y diga, ¿por qué tengo que jugar yo con esto? Bueno, te voy a decir que yo... Con lo bien que voy con la M16. Que yo, conociendo el competitivo, también le diría lo mismo. ¿Por qué tengo que jugar con estas normas, sabes? Dice, no quiero. Mientras me quita la C4, se vive, vale. Y la granada de gas esa que te ponen en el suelo... Sí, 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 lo sé, lo sé. No sé, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué asco de... Que de repente tú estás perfectamente en una racha de 11, de 12, de 13... Que pasa por el lado, mueres en una pública y dices, uy, ¿me han matado un Trophic? Lo primero que pienso es eso, ¿no? Esto no es un Trophic. Esto lo utiliza otra gente. O los RPGs. La gente con RPGs. Claro, ponen misión. Mata no sé cuánta gente con RPG. Misión a tu casa, ¿sabes? Conmigo no juegues así. También te digo, ¿eh? Ahora que hablas de RPG y de los Geas y tal, yo agradezco que una parte de las rachas esté Gea. Porque lo que viene siendo el lanzapepos, el lanzagranadas de la racha... Sí, sí, la máquina de muerte. Sí, no sé si se llama máquina de muerte, lanzar... Pero de toda la vida es la máquina de muerte. Hay una racha que es un lanzapepos que te revienta. O sea, que tiene 20 pepos y te puede aguantar un minuto y medio con el lanzapepos que dices, bueno, hijo, algún día se te acabarán, ¿no? No, no, y aparte... Y los trophies no sirven de nada, obviamente. Las rachas, si no me equivoco, hay dos. En este caso, que es el misil Predator... En CDL está en CDL. En CDL, en lo que viene siendo la CDL como tal, sí que se juega con rachas. Con el Predator o el misil de crucero, que se llama en este juego. Aquí la artillería. Aquí hay jugadores que tienen las rachas puestas... Pero no las usan. Pero no las usan. Creo que tienen un pacto ahí de Gea. Cosa que... Creo que estaría guay volver otra vez a ver las rachas. Es una pequeña duda que tengo de... ¿Merece la pena realmente no usarlas? ¿Realmente hay que poner en Gea todas las rachas? Y además, el misil Predator creo que es la mítica que siempre hemos visto en un BID, por ejemplo, el momento de guardas el misil Predator para un momento... Y juegas con una mentalidad totalmente distinta. Yo creo que tendríamos que jugar con rachas. Evidentemente, no todas. Uno AV no vas a jugar. No, eso siempre ha estado caput. Va a ser una tontería. Pero bueno, ya está. Ya os dejamos de daros la turra. Tú juegas a la liga. Y vamos a ver quiénes son los ocho protagonistas del primer partido. Arrancamos el primer partido de la jornada. Jornada número 5, Uri. Pushing contra Dark Pirates. La gente que se está sentando ya en sus asientos con las palomitas, con todo preparado. Porque el partido que se viene ahora podría ser el primer partido donde Pushing se hace con la victoria después de la primera jornada. Recordamos, equipo totalmente renovado contra un Dark Pirates, que es ese equipo luchador y peleón que lo hemos tenido durante todas las jornadas de momento. Pushing sumando el punto caliente central. Intenta entrar a disputar un poquito ahora Dark Pirates. Doble para ellos, solo queda con vida Vicar. Hexe que le apoyaba. Drunk que se muere, se mata a sí mismo con la granada. Está muy tocado Genu. Le pushe a Hexe, se lleva la kill. El jugador de Pushing se activa el segundo punto caliente. Ligera ventaja por parte del equipo azulón. Dark Pirates sumando, intentando recortar las diferencias. Buena kill ahora por parte de Glykes. Tiene los apoyos de Vidal, aunque unos apoyos un poco de aquella manera. Los apoyos de Vidal. Sigue aguantando Dark Pirates dentro del punto. Vidal ahora sí consigue la kill sobre el Rancor. Triple por parte de los piratas, que siguen recortando. Diferencias e incluso se podrían poner por delante. Creo que Vidal estaba en esa posición esperando a que Glykes le diese la información del jugador que pasase por Andamios. Así que de ahí ha llegado el movimiento un poquito más tarde. Pero sí que es verdad que Dark Pirates ha sido muy inteligente. Sobre todo vendiendo un poquito el hardpoint central. Dejando que Pushing sumara. También contestando rápido, ya que tiene el segundo hardpoint totalmente ganado. El respawn que no se lo han quitado en ningún momento. Y lo van a sumar en dedo. Es más, Glykes creo que lleva desde aquí antes de que se iniciara. Y aún no han acabado con su vida. Así que de momento solo el jugador, que es Vicar, esperando en la zona de P4 por si quieren cruzar alguna. Ahí estás. Llevaba la vida de Genue. Lo tiene localizado Glykes. Intentaba hacer la ráfaga a través del muro. Pero va a ser imposible el punto completo para el conjunto de Dark Pirates. Sumando ya el tercer hardpoint, que es de los más complicados de mantener. De hecho, Miquel, que era el jugador de Pushing, que estaba aguantando desde dentro. Ya ha caído. Rancor que tradea a su compañero. Doble para Pushing sumando a los piratas. Glykes tumbadito sin exponerse. Esperando las coberturas de sus compañeros. Doble para Dark Pirates. Rancor que se mete para adentro con la XM4. Muy tocado de vida. Disputando este punto caliente. Viene Vidal por la espalda. Se lleva la kill. Es una doble para Dark Pirates. Puede ser la triple es Vicar, quien le acaba haciendo el shutdown a Vidal. Otra más para Vicar antes de caer a manos de Genue. Es una doble ahora para Dark Pirates con la posición de Drunkz importantísima. Forzando ese respawn en la zona de información, en la zona de maderas. Y dándole mucha ventaja a Dark Pirates para la rotación al siguiente punto caliente. Cae Drunkz y eso permite al equipo de Pushing de salir de la cueva y ya posicionarse al siguiente punto caliente. Pero Pushing lleva dos puntos calientes prácticamente sin sumar nada. Y no solo eso, sino Dark Pirates no es que está sumando el punto al completo, sino que también está retrocediendo toda la línea ofensiva como bien estabas marcando antes, Drunk. Esperando un poquito más avanzado. Vicar que consigue la primera, la segunda, la tercera. También va a llegar, ojito, con la jugada del conjunto de Pushing. Esta vez Vicar con esa triple K. Y está jugando realmente bien ahora para hacer este P4. Lo necesitan como comer. Y aparte también cambiar el respawn de cara al CP5, que de momento lo tiene ganado el conjunto de Pushing. Llegando con todo. Drunkz acaba con la vida de Renkord con esa granada que bien estaba señalando. Vicar que está esperando la zona del avión para intentar tomar el control de la zona central. Mientras tanto Dark Pirates, que ya supera el sabarrero de 100 puntos. Un hard point de diferencia contra sus compañeros, bueno, rivales en este caso del equipo de Pushing. Y el punto de madera, que a falta de 20 segundos, en principio tiene el respawn ganado el conjunto de Pushing. Sigue sumando Dark Pirates, dándole totalmente la preferencia a estos puntos que son buenísimos para ellos. Y Vidal, que intentaba ganar un poco de terreno, se ha llevado la kill sobre Mikkel antes de caer. A manos de Renkord, 52 a 122. 70 puntos arriba ahora mismo Dark Pirates. Drunkz que está rotando ya de cara al siguiente. Doble para cada equipo. La fit que se tradea, pero es favorable a los intereses de Pushing, que ya está ubicado en el hard point de las maderas. Están recortando diferencias, 50 segundos restantes. Y las filas de Dark Pirates que van a ir de frente, de hecho, van a intentar ganar la parte izquierda del mapa, la parte de larga, para intentar efectuar el retake por esa zona. Lo que están intentando también, no solo hacer el retake, sino mantener un poco el respawn o cambiarlo rápido. Acaba de aparecer un jugador del conjunto de Pushing totalmente lejos. Consigue la primera baja y el punto que está en tierra de nadie. Ahora sí le intenta sumar el conjunto de Dark Pirates. Está en jugadores Genue totalmente tocado, pero igualmente comienza a ayudar evidentemente el conjunto de Dark Pirates. Conseguirá una kill importantísima, apoyado evidentemente de Drunkz. Vicar que acaba con la vida de Genue. A falta de 20 segundos este punto que podría ser dominio del conjunto azulado. Y eso sí, Dark Pirates ya está pensando en el primer hard point. Hay un jugador metido dentro. Es en el caso de Hexe que tiene que hacer la ronda. De momento consigue la primera. Genue que se va para el piso. El punto que está a puntito, a puntito de cambiar. Consigue la primera Centex. No va a llegar a impactar. Podría acabar con la vida de Vidal. Lo tiene localizado. Dunque llegaba por la zona trasera. Consigue la primera. Y va a llegar también Genue. Comienzan a localizar y también a sumar Uri este primer hard point. Y se está colando Miquel por la zona del container de amarillo. Miquel que puede tener un papel trascendental en el devenir del mapa. Y sigue aguantando con vida en esa posición. Y sus compañeros van limpiando a los jugadores de Dark Pirates. Triple para Pushing. Miquel que sigue colado. Y fíjate en lo que están haciendo. Sobre todo el número 7, en este caso Gleix. Buscando, intentando conseguir la kill sobre Miquel. Finalmente es el jugador de Pushing. Quien acaba con la vida del integrante de Dark Pirates. Fíjate en el respawn ahora mismo de los piratas. Totalmente roto. Totalmente separado. Gleix se tiene que mover de ahí. Y Gleix que sigue matando en el respawn. Vamos a ir a escuchar la comunicación de este nuevo roster de Pushing. Apunta amenaza. Un tiro, un tiro gordo te la hace. Abajo, abajo. Le tienes abajo derecha. Arriba Nasa muerto. Queda roto y punto. Aguanta punto. En verde. Arriba con puerta y punto. Arriba con puerta y punto. El Vidal está tocado, está en azul, está en azul, más tocan azul. Punto, punto, Drunk, muerto, darle. Abajo, muerto, muerto. Dale, fondo, fondo, muerto. Dale, Vicar, dale, nacen todos mal ya. Nacen todos mal ya. Nacen todos mal, están aguantando. Dale, Vicar, dale punto, Vicar. Nacen bien, nacen bien. Vamos a la larga, Vicar, te pego piña. Tienes trozos y Vicar. Muerto, Marullo, uno. Tienes tiro, eh, Vicar. Apúntame, apúntame. Stun medio. Vete, 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 vete. Sí, sí, sí. Heavy, uno. Qué buena, sí, qué buena. Muy buen retail por parte del conjunto de Pushing, tomando otra vez esa pequeña delantera que tenía el conjunto de Dark Pirates a una diferencia mínima de menos de 10 puntos, y no solo eso, sino también que están volando. Rencor, que es verdad que no estamos viendo el mejor papel que nos ha demostrado hasta el día de hoy, pero es porque sus compañeros están haciendo también un gran papel en este partido de inicio, sobre todo el señor Vicar, y que está dando toda la información posible. Vamos a ver si Vidal ahora puede aguantar el punto. Otro de los jugadores a destacar por el conjunto de Dark Pirates. Está siendo un partido bastante reñido. Y este tercer hardpoint unique, que me parece de los más complicados de todo, pero también de los más importantes viendo la puntuación. Hexec que sigue aguantando desde dentro, sumando el máximo de puntos posibles para su equipo. Es Drunkz quien le acaba haciendo el shutdown desde larga, ya ubicado en el siguiente punto caliente. Y otra vez Drunkz que se pushe hasta el hormigón, y el respawn de Pushing que es totalmente opuesto en Godhead y en NASA. Es una doble para Dark Pirates, triple para ellos. Rengor que también cae, se queda solo Mikkel con vida, que va a tener que intentar rascar alguna kill y algún segundo es Drunkz, quien le acaba eliminando la fit que favorece a los intereses de Dark Pirates, que intentan ampliar un poquito más la ventaja en el marcador. Se van a quedar muy cerquita de superar la barrera de los 200. Nos vamos a ir al cuarto punto caliente nuevamente, donde ya está ubicado intentando sumar el conjunto de Pushing para ponerse por delante en el marcador. Se ha conseguido una doble brutal ahora porque la zona de hormigón la tiene totalmente controlada desde la zona del avión para ver si lo pueden tomar. Lo tienen más o menos localizado, Genui que lo tenía visto. Son dos jugadores. Vienen los dos jugadores de Dark Pirates que ha aparecido mágicamente por detrás con los respawns de aquí. Consigue la triple, qué bonito. De momento la limpieza ha sido perfecta. Van a limpiar a los cuatro jugadores de Pushing. Estaban sumando y estaban prácticamente iguales, pero esto le va a dar esa ventaja a Dark Pirates superando la barrera de 200 puntos. Situados ya y tienen que intentar hacer el retake. Saben exactamente de dónde vienen los dos jugadores que tienen que subir en la zona de avión. Consigue la doble. Por fin el conjunto de Pushing toman el control de la zona central que le estaba costando bastante el mapa. Que la diferencia es mínima. Nos vamos a ir al P5. Cuidado con el movimiento de Pushing. Hexe que se está agacolando. Le acaba eliminando. Genui es una doble para Dark Pirates. La lucha en el punto caliente que sí activa. Vicar que se lleva la vida de Glykes por delante. Está el punto en disputa. Vicar recorralado, rodeado. Le acaban eliminando. Es una doble para Dark Pirates. La rotación al siguiente, a pesar de estas kills, la tiene ganada Pushing. Que ya está sumando. 203 a 210. Máxima igualdad. Doble para Vidal. Que puede ser clave para el transcurso del mapa. Para la conclusión. Genui que también le apoya. RENKOR aguantando detrás. Se lleva la vida de Genui. Pero los compañeros de Dark Pirates le apoyan perfectamente. RENKOR que ha muerto también Miquel. Sigue sumando el equipo de los piratas. Que puede cerrar aquí. Vidal que hacía una jugada espectacular. Pero ahora tiene que mantenerse el conjunto de Dark Pirates. Para intentar cerrar en este buen puerto. RENKOR que acaba con la vida de Genui. Estamos viendo la cámara de Drunk. El otro AR. El duelo directo contra RENKOR. Que la va a volver otra vez a ganar el capitán de Pushing. Pero están sustituyéndose las balas por los dos lados. Mientras tanto el equipo de Dark Pirates se sentía cómodo en el punto. No van a poder cerrar aquí. De momento no pueden. Drunk que se medía con todo. Consigue la primera. Consigue la segunda. Podría llegar la tercera. Está volando Drunk. Podría conseguir incluso la cuadra. Saca también la diamante. Miquel que tiene que salir corriendo. Está como una rata. Directamente encerrado. Tendría que acabar con su vida. Podría cerrar aquí el conjunto de Dark Pirates. Y esto gracias igualmente al señor Raúl. Vaya fin… Los cuatro han jugado muy bien. En el equipo de Pushing. RENKOR sí que es verdad que ha empezado un poco flojo. Pero al final ha despertado. Y ha dado más alas a su equipo para tener más opciones a las remontadas. Se han quedado muy cerquita. Y este hardpoint. No. La rotación al P5. Esa kill sobre Hexe. Cuando se estaba intentando colar. Podía… Ha sido el final definitiva para los intereses de Dark Pirates. Que ha conseguido cerrar un punto caliente en Cheekmate. Igualadísimo. Pone el primer punto para Dark Pirates. Que se pone por delante. Y ahora va a tener que intentar ganar también su pick. En raid. Es el momento ¿no? De ganar. Ya que has conseguido el pick del conjunto de Pushing. Que era el primer hardpoint. Un punto que bueno. Oye. Ha empezado muy bien Dark Pirates. Pero Pushing ha estado rindiendo muy bien. Y el conjunto en general ¿no? Bicard y Hexe. Es verdad que Hexe por kills. Podríamos decir que su KDA no ha sido el mejor de todos. Pero ha estado en las jugadas importantes. Ha estado haciendo. Haciendo sobre todo. Rompiendo cualquier tipo de rotación. Y Pushing que de momento nos está enseñando una versión totalmente distinta. De lo que habíamos visto. Con un rencor. No tan acertado como tú bien has dicho. Pero aún así el equipo ha acompañado. Y estamos viendo a lo mejor una diferencia. Un cambio. Vamos a ver si esto les viene para bien o para mal. Porque de momento el primer mapa es para el conjunto de Dark Pirates. Que de verdad están jugando también muy bien en la totalidad. Y este BID es clave para el encuentro del día de hoy. Porque si este BID se lo lleva al conjunto de Dark Pirates. Y según como. Podría doler mucho al conjunto de Pushing. Y yo creo que empezar con un nuevo roster. Y empezar 0-3. Sería contar la misma película. Sí. En la estadística previa al partido. En la comparativa por modos entre ambos equipos. Habíamos visto que en el punto de caliente. Sí que era tal vez un pelín mejor Dark Pirates. Pero en buscar y destruir en control. La igualdad era máxima. Así que. 50. 60. 50 o algo así. Sí. 60 para Pushing. 60 para Pushing. Ahí eh. En el BID 60-50 creo que era. Y en el control 50-50. Así que máxima igualdad. En los eh. Dos modos que nos quedan. En el BID y el control. En caso de haber un punto caliente. Oye. Quién sabe. Qué puedes hacer. Yo creo que nos vamos a ir. Evidentemente. Es un partido para acabar en quinto mapa. Pero si Dark Pirates sigue jugando. Sobre todo. Todos los integrantes. A este ritmo. Donde hemos visto a un Glyx empezar. Yo creo que Glyx y Vidal han empezado muy bien. Los dos jugadores destacando. Glyx se ha quedado un poco más atrás. Vidal continúa en su ritmo. Geno ha aparecido a la mitad del mapa. Y ha acabado cerrando el Droom. Es que ahora mismo. Estamos hablando de que. El conjunto de Dark Pirates. Se han entendido perfectamente. Pero. Aquí. Yo creo que es donde tengo que fijarme. Sobre todo en Vicar. Que ya lo he remarcado antes. Era jugador de BID el año pasado. Incluso algunos equipos. Con Vicar. Lo cambiaban. Para jugar el BID. Literalmente. Era un cambio para jugarlo. En BID. Vamos a ver qué tal se le da el BID. En este. En este Cold War. Que recordamos. Que sin Sniper. Y sin Humus. El juego es. Totalmente distinto. Yo en este caso. En Dark Pirates. Voy a destacar. A Genue. Genue es el. El agresivo. Por el baile. El. Es el jugador más agresivo. En las filas. De Dark Pirates. Y tal vez. Si está con confianza Genue. Este. Extra de agresividad. Que tiene. El jugador de Dark Pirates. Les puede beneficiar. En caso de que. Los jugadores de Pushing. Pues tal vez. Al estar por debajo. En el partido. Al ser su primer partido. Tanto. Sobre todo de Hexe. En la. En la competición. Tal vez. Los nervios. Le puedan pasar factura. Y tal vez. Esa agresividad de Genue. Puede ser un. Desencadenante. Para que Dark Pirates. Consiga cerrar. El. El baile también. Vamos directamente. Para el mapa. Nos vamos para Raid. Ojo eh. Me gusta mucho el BID de Raid. Se ve muy poco. Se ve muy poco. Raid en BD. Es la segunda vez. Creo que Dark Pirates. Es el equipo. Puede ser eh. Puede ser. A Paragon también le gusta. Raid a ser un mapa. Que no se suele banear. Porque no se suele banear. Como diciendo. Este mapa. No lo queremos. Pues. Lo estamos viendo de diferente. Y ojo. Porque empezamos muy agresivos. Consigue la primera. Bomba. Totalmente plantada. Y es un 2 para 4. Conjunto de Pushing. Que de momento. Está apareciendo. Y parece ser que le van a cambiar. Y le va a quitar. Evidentemente. El explosivo. Glyce. Que era el último jugador. En pie. Lo van a defusar. Empezamos. Con un Dark Pirates. Que empezaba muy bien. Lanzando el explosivo. Pero muy rápido. Se ha ido esto. Ronda muy rápida eh. Si pestañas. Te la pierdes. Y en este caso. Seguramente habrá alguien. Que se la haya perdido. Seguro. Seguro. Me la ha perdido hasta yo. El retake de Pushing. Ha sido muy bueno. Y les permite ponerse. Arriba. En este buscar y destruir. Ganando la primera ronda defensiva. Imponiéndose. A una situación de 4 para 4. Con bomba plantada. En contra. Ahí estamos viendo. La replay. La doble kill de rencor. Con el logo de Optic. Claro. Lleva la skin de Optic. Si no me equivoco. Y creo que el camuflaje del arma. Es de Florida. Modiner's. Si. Los colores son de Florida. Diría que es el de Florida. El camu del arma. Arranca. La segunda ronda. Ronda. Atacante para Pushing. Ronda que van a plantear. Hacia el objetivo de Alpha. Donde está Gleix esperándoles. Desde el chiringuito. Con la Krieg en mano. También viene por la zona de dobles. El señor Genue. Agresivo. Se lleva la primera. Se mantiene con vida. No hay refrag. Por parte del conjunto de Pushing Gaming. Explosivo dropeado. Explosivo dropeado. Efectivamente. Problemas. Para el equipo Zulón. Se tiene que volver otra vez. A replantear esta ronda. Totalmente. Porque Gleix reconocía. De Genue. Que venía a apoyo directamente. En escaleras. Y se quedaba un jugador. Totalmente solo. Es que. Iba solo con el explosivo. Por delante. Quiero que haberse metido en escaleras. Sin que nadie te pueda hacer refrag. Que es un problema bastante grande. No hemos visto. Cuidado. Porque el joven intentaba. Hacer el tradeo. Colar 74. U en mano. Intentando cambiar. Evidentemente. El curso de la partida. Que ya se ha conseguido. Colar Gleix. Que de momento no tiene. La información suficiente. Creo que sí que sabe que se ha colado. No. No lo sabe. Porque está mirando más atrás. Así que de momento. Esto podría ser un duelo difícil. Se la va a llevar Rencor. Importantísima. Ahora la baja. Que ha conseguido el capitán del Pushing. Es un 3 para 2. Uri. Donde Gleix. Ha caído. Y el explosivo lo tiene Rencor. Y Drunz. Que tiene una posición importantísima. Pero cuidado. Porque no han visto. El movimiento de Rencor. Que se ha colado. Se lleva la kill de Drunz. Doble pana. El señor David Yzern. En esta tercera ronda. Puede ser la triple. 3K para él. Se queda solo Vidal. En un 1 para 2. Le están plantando la bomba. No lo ha visto Vidal. No lo ha visto Vidal. Bomba plantada. Rencor que quiere escapar. Y lo consigue. Vidal que ha delatado su posición. Se lleva la ronda. El conjunto de Pushing. Se la lleva Rencor. 2 a 0 en el marcador. Ronda totalmente. Totalmente. Que ha ganado de Rencor. Con ese 3K. Y no sé si ha sido 4K. 4K. La última kill. No sé si se la ha llevado. No. Se la ha llevado su compañero. Porque la gente sí que era de Rencor. Pero no. Pero quien la ha conseguido explotar. Si no me equivoco. Era su compañero. Igualmente. Otra ronda. Rencor 5-0 en dos rondas. La primera que hemos visto esa doble baja. Y bueno Uri. Ve soñando. Porque si este BID continúa así. Las 510 bajas te la hacen este. Te la hacen directamente en un BID. Vemos la colocación de Dar Pérez. Que parece ser que quieren hacer una ofensiva. Bravo. Que de momento no hemos visto ninguna. Tercera ronda. Es tercera ronda. Y muy importante. La segunda de ataque para el conjunto de Dar Pérez. Que ya tiene un jugador colocado. Y está plantando el explosivo. Y se lo quiere pensar en el jugador en la zona de columnas. Es Vicar. Rencor. Que consigo otra baja. Es que le da igual a este hombre. Donde esté implantado. Y aparte. Ha acabado con la vida del jugador que estaba plantando Vidal. Lo estaba esperando de Rencor. Y creo que el cambio de posición. Porque no lo hemos visto defender antes aquí. Estaba en la zona de baloncesto. Y si no me equivoco. Le puede complicar bastante la situación al conjunto de Dark Pirates. Que de nuevo no sabe exactamente qué hacer. Tiene el explosivo dropeado ahora mismo Dark Pirates. Y se están acercando. Tanto Rencor como Vicar para defenderlo. Vicar que se ha colado. Localiza al primero. Bueno. Se queda solo Drunk. Le acaban eliminando por la espalda. Tercera ronda consecutiva para Cushing. Que está jugando muy bien el BID. Y esa skill inicial de Rencor. Con el sistema Trophy. Ya. Eh. Bueno. Que encima te mata con un sistema Trophy. Como tenerte una piedra en la cabeza. Es literalmente algo así. Bueno. Rencor que va a 6-0. El juego quiere que den la skin. Sí, sí. No. El juego no. Lo quiere Rencor. Lo que quiere. Una kill con el Trophy. ¿Dónde me va? No me digas eso. 0-3. No me la conté. Eso cuenta con un 5 ¿no? Ouri. Sí, sí, sí. Eso se suma 5 puntos. Para Gryffindor. Dark Pirates contra Pushing. Y recordamos que Dark Pirates ha ganado el primer hardpoint. Y ojo porque la agresividad ahora ha sido aprovechosa para el conjunto de Dark Pirates. Que ha conseguido acabar con los jugadores. Ahora bien. Nos queda Rencor y Miquel. Los veteranos de este equipo. Se va a quedar solo Rencor en un 1-3. ¡Ojo! Porque como la haga Rencor. Yo me desnudo en mi Lector. Tiene que salir corriendo. Buscando algo de información. El explosivo totalmente dropeado. No lo ha visto. Ahora sí. Comienza a saltar. Bastante con miedo. Rencor muy tocado. Rencor que no sabe qué hacer exactamente. Llega la Centex. Sabe exactamente dónde está colocado. Lo ha dejado bastante tocado. Se lo podría comer. Va a acabar con el primero. Va a intentar acabar con el segundo. De momento está bailando este hombre como si fuera Shakira. Y Piqué que está en la entrevista con Ibai. Consigue la segunda también. Rencor que se vuelve loco. Cuidado con esto, chico. El niño Iser. El niño locura. Jordi Pogge se va directamente al piso con este hombre. Ahora mismo en esta partida. Uno para uno. Situación de calma. Vamos a calmarnos, Rencor. Vamos a calmarnos que ahora mismo vas 8-0. Y me está dando un poquito de miedo, chico. La bomba que la tiene delante. 25 segundos que queda por delante, Uri. Y cuidado porque este 1-1 podría ser aún más de locura. Lo está esperando el explosivo. Pero tendría que llevárselo Glais. De momento no lo sabe. No tiene ni idea. Está en su clase. Y está haciendo caso a Jose. Lo acaba de ver. Tendría que llevárselo a Glais. Y la va a cerrar Glais. Menos mal. Porque vaya ronda. Estaba planteando Rencor. Rencor a punto de hacerse... Lo estaba celebrando como la final del mundial. Otra ronda espectacular de Rencor. A punto de llevarse el clutch 1-3. También te digo, eh. Los dos jugadores de Ark Pirates que han muerto en el inicio del 1-3. Es un poco mal planteado, eh. Malas coberturas el uno con el otro. Y eso ha permitido a Rencor tener más opciones de llevarse esa ronda. ¿Quiere hacerse eso, Rencor? Nada, sí. Ya, bueno, ya. Escúchame. Yo la daba aunque no se haga las 110, eh. Porque vaya ronda. Nada, sí. Ha sido de locos. Ha sido de locos. De Rencor. Y Vidal que lo destacamos en el primer mapa. Pero en este momento no termina de arrancar, eh. Parece el coche de rallies de Carlos Sainz. Trata de arrancarlo, Carlos. Porque Vidal en este mapa no ha despertado. Se ha quedado sin gasolina, eh. Se ha quedado averiado el coche de Vidal. Sin gasolina. Vicar en el centro del mapa. Acaba muriendo. Vidal que es quien le acaba eliminando. Vidal a un tiro, a un soplido literalmente ahora mismo. Vidal que tiene la Semtex en la mano, calentadita. La lanza a toallas, pero no va a impactar con ningún jugador de Pushing. Se mantiene el 3 para 3. Y muy buenas posiciones ahora por parte de los jugadores de Pushing. Que intuyen esa rotación por parte de Dark Pirates. Hexe en la zona central. Si es valiente y pushea, la puede liar muchísimo. Hexe que lo estamos viendo en pantalla. Rencor otra vez que va a aparecer para ser protagonista. Lo tenía espoteado. Le acaba de avisar un poco. Y retrocede de nuevo el conjunto de Dark Pirates. Y mientras tanto Grace consigue una baja importante. Y viene ahora otra vez la rotación de Dark Pirates. Acaba de hacer una pinza. Literalmente se ha ido para Alpha. Ha visto que estaba Rencor. Y se ha vuelto para atrás. Mikkel que tiene una posición clave. La Semtex es perfecta para avisar. Consigue ver la información de dos jugadores. Uno que se le ha colado por la zona de toallas. Lo está persiguiendo. No va a poder acabar con su vida. Es Vidal. Consigue también la segunda en esta ronda. Cuidado porque Vidal está haciendo la ronda. Y estamos viendo otra vez la cámara de Rencor. La puede liar mucho Rencor. Mira el tiempo. Catorce segundos restantes. Dispara a Genue. Le plantan el explosivo. Vidal que asoma. Vidal 3K, eh. Consigue la kill 3K para Vidal. Qué gafe eres, tío. Es que eres muy gafe, eh. Ahora entiendes por qué los de mi canal se llaman Gafuris, ¿no? Es que eres un maldito gafe, Uri. ¿Cómo puedes decir que Vidal no arranque de repente a hacer que te haga 3K? Es que literalmente te ha pintado la cara. Es que te ha pintado la cara. Ahora mismo Vidal te ha pintado la cara. Ahora entiendes, ¿no? Lo de los puntos del canal. Ahora, la próxima vez que digas algo, yo voy a apostar en contra. En plan, 50 euros. Directamente. Porque vamos. Pues Dark Pires que consigue sumar la segunda ronda consecutiva. 2 a 3. Consecutiva, eh. Importante esta segunda ronda consecutiva. Eh... Ha muerto dos veces Rencor. No ganan la ronda. Y es que va 9-2 en este BID. Hablamos de que a lo mejor no arrancaba Vidal. Pero quien necesita que arranque sí o sí es el conjunto de Pushing. Son 9 bajas que recaen sobre un jugador. Y es verdad que Mikel le está acompañando 3-3. Pero 1-3. Y 1-3 para Vicker y Hexe. Vemos la posición. Drunk que consigue una quina importante. Mikel que se va directamente para el piso. Mientras tanto, fíjate dónde está Gleis. En la zona de columnas. Aguantando también en la zona de escaleras el conjunto de Dark Pilots. Jugando todos en la zona central. Menos uno. Esperando Vidal que alguno de los jugadores quiera pushear esta zona de toallas. Pero de momento ninguno quiere avanzar. Y el explosivo de nuevo haciendo la rotación. Cuidado con Geno en la colocación que tiene. Porque es muy peligrosa. Genue que tiene la ronda. Tiene la ronda en su AK-74U. Dos jugadores de Pushing que le van a ir a asomar. Vicar. Y junto a él Rencor. Genue que consigue la primera. Se mantiene con vida. Tiene a Rencor en la parte superior. Le dispara el pequeño de los Isern. Viene Gleis por detrás para cubrir la huida de su compañero. Se mantiene el 4 para 2. Y Genue que sigue intentando liarla. Se pide mal. Disparando a Rencor. Le va a ir a pusear Hexe. Acaba con el integrante de Dark Pirates. Situación de 3 para 2 actualmente. Avanzando con el explosivo en sus manos ahora mismo. Hexe que se va a encontrar con los dos jugadores de Dark Pirates. Es Drunk quien se lleva la ronda. Dark Pirates que suma la tercera consecutiva para volver a poner las tablas en el marcador. Esta ronda otra vez muy bien estratégicamente. Sobre todo el conjunto de Dark Pirates. Control de la zona central. Hemos visto como ha jugado exactamente la última parte. Una 2 kills que ha conseguido Drunk que estaba situado perfecto. Y Vidal que estaba desde atrás si no me equivoco. Un apoyo rápido. Gleis con la Krieg. Sí. Era Gleis. Gleis con la Krieg cubriendo a Genue. Sí. Pero Gleis en la zona de Alpha pero yo estaba hablando de la zona central. A ver. Que también se ha movido muy bien el conjunto de Dark Pirates. Otra vez le toca atacar al conjunto de Dark Pirates. Recordamos 3 rondas consecutivas. Donde estábamos viendo un Pushing volando. Se ha frenado un poco. Y primera sangre para Vidal. Acabando con Vicar. Que se ha pasado de agresivo en la zona del primer punto caliente. En la plaza. Característica de este mapa de Raid. Ventaja numérica para Dark Pirates. Vidal que intenta escapar. Muy tocado de vida. Se va regenerando su salud. Y fíjate en la posición que tiene Gleis. No le tienen localizado. Se había situado en la habitación. Tiene mucha información. El jugador de Dark Pirates. Aunque tampoco sabe de la que tiene ahora mismo Hexe. Pusheado en la zona del P5. Vidal que se va a disponer a plantar. Y Hexe que la puede liar muchísimo. Cuando decida echarse para atrás. El jugador de Dark Pirates. Bomba plantada. 42 segundos por delante. Situación de 3 para 4 al retake. Pushing. Deberían tener espoteado a Vidal. Porque si no me equivoco le ha llegado la cegadora a impactar. Así que saben exactamente que hay un jugador por la zona. A no ser que hayan intuido que se hayan movido. Y Gleis que tiene una posición perfecta. Es muy complicado. Hacer este explosivo. Hacer esta zona de alfa. Tienen que intentar sacar a 4 jugadores. Y va a conseguir la primera. Miquel importantísimo. Drunk que se ha quedado totalmente fuera de combate. Hay un jugador que se le ha colado por la zona de abajo. Es Gleis que consigue la primera. Genu y también le acompaña. Son dos para uno. Miquel que está defusando en la cara. Podría ser un ninja pero directamente de pie. Cuidado porque puede haber liado. Se la lleva Pushing. Se le acaba de llevar Miquel en la maldita cara. Porque nadie había mirado. Ronda para Pushing en el último segundo. Pushing que consigue ganar una ronda. Que en según que momentos parecía perdida la kill. Esta sobre Gleis. Y sobre Vidal que ha estado en esta esquina tan típica. Pero mira como ha defusado. Que ha defusado de pie. Sí, sí, de pie. Que le ha dado igual. Y Genu aquí... Ha llegado un pelín tarde. Sí. Fallar balas no ha fallado. Pero sí que ha llegado tarde. Ha llegado un pelín tarde. Bastante. Genu y le ha acabado costando la ronda a su equipo. Qué buena ronda, Miquel. Sí, sí. Totalmente. Ha conseguido una kill clave en la rotación. Y aparte de hecho... La kill sobre Gleis. La kill sobre Gleis. Que era la R. Sí. Que estaba situado en una posición... Vamos, clave para ese punto en ese momento. Rencor que lo estamos viendo otra vez en cámara. Esta vez nos vamos a ir a Miquel. 5-5 en el marcador de este jugador que se ha hecho la ronda anterior. Y le está puseando el conjunto de Dark Pirates. Y Drunk que se lleva la vida sobre Miquel. Rencor que literalmente rápido de reflejos apunta sobre la puerta de arte. Intuyendo el movimiento de los jugadores de Dark Pirates que han reculado. Han retrocedido metros. Vendiendo mucho espacio. La zona para una posible rotación de Pushing. Picar que acaba con Vidal. Situación de 3 para 3 actualmente. 50 segundos por delante. Y Pushing muy pusheado en la zona de toallas, en las afueras de toallas. Dos jugadores. Y puede pillar tanto a Genue como a Glykes. Cuidado con Genue. Totalmente desprevenidos. Cuidado con Genue porque se va a colar. Va a acabar al menos Rencor cayendo a manos de Drunk. Importantísima la kill. Hexe consigue acabar con la vida de Glykes. Pero Genue le tradeaba perfectamente. Es un 2 para 1. Se queda solo Vicar. Es momento de brillar. Tiene que ir directamente a defender el explosivo B. No lo han visto. Está en la zona de toallas. Podría no olerse. Viene por la zona trasera. Genue que va a ser explotado. Consigue la primera. Consigue la segunda. La que acaba de hacer Vicar. La que acaba de hacer Vicar. Jugador de Beide. Esto es de libro, chicos. Si no está en el punto es que está rotando. Le acaba de pintar otra vez la cara a Pushing que ahora está intratable. Segunda ronda consecutiva para Pushing. 3 a 5. Se sitúa a una ronda de cerrar el mapa y poner las tablas en el partido. De poner el 1 a 1 en el marcador. 3 a 5. Yo creo que es 1 a 1. Debería ser. Debería. 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 La semana pasada también iba 3 a 5 ganando el Beide Pushing y lo acabaron desperdiciando contra For The Win. Que los Beides son muy buenos. Una kill para cada equipo. Genue que se ha colado en dinero. Rencor muy inteligente. Acaba con la vida del jugador de Dark Pirates. Situación de 2 para 2. No hay tradeos. Una doble para los piratas. Se queda solo el señor Vicar que la va a tener que liar nuevamente contra Glykes y contra Drew. Vicar que delata su posición. Glykes que le está apuntando. Le lanza a las Emtex. Obliga a moverse al jugador de Pushing que tenía al explosivo controlado en dinero. A pesar de que haya movido su posición Vicar la puede liar igualmente. Vicar es un 1 para 2. Lo hemos visto antes que llevándose una doble kill dando en la vuelta todo el mapa. Pero ahora es el conjunto de Dark Pirates que tiene la ventaja. El explosivo que sí lo pueden recuperar. Está en la zona de Bravo y es Vicar que tiene que jugárselo un 50-50. ¿A cuál de los dos explosivos quiere ir? Vicar que está por la zona trasera esperando cualquier avance del conjunto... No, perdona. Está defendiendo el conjunto de Dark Pirates. Lo he dicho al revés. Y Vicar... No, lo he dicho bien. Me estoy liando. Me acabo de liar por completo. Está atacando el conjunto de Dark Pirates. Y Vicar tiene que jugársela. No se lo está oliendo. Es que no se lo está oliendo. Porque están jugando al revés, a la inversa. Exacto. Cuando Vicar va, ellos van a ver. De hecho, se la está plantando en el objetivo opuesto. Situación de dos para uno nuevamente. Favorable a Dark Pirates. Ahora con bomba plantada. Misma situación. Ahora Vicar tiene el hándicap de que no tiene que defender el explosivo plantado, sino que va a tener que conseguir las dos kills y defusar la bomba y el tiempo que corre en su contra. Ha visto a Drunks en la furgoneta negra. Le localiza con la stun. Según también ha visto a Glikes en la zona de las escaleras. Le está haciendo shoulder pick el jugador de Dark Pirates. Que bien se está cubriendo Vicar para hacer el sal a uno y a otro. Que bien lo está haciendo Vicar, pero también lo está haciendo muy bien Dark Pirates. Se llevan la ronda los piratas, que consiguen salvar la primera ronda de mapa. 4 a 5 en este buscar y destruir en raid. Punto lo bonito. Igualmente por parte de Vicar, jugando perfectamente con los pivotes que tiene. Intentando sacar la primera baja, sobre todo claro. Pero finalmente Dark Pirates bailando un poquito, ¿no? Mareando y esperando sobre todo a que estuviese desconcertado y nervioso. 4 a 5 en el marcador, como bien estabas comentando. Drunk que está jugando realmente bien en este mapa. 9 a 7 aún así. El conjunto de Pushing que está a una de cerrarlo. Ojo porque el conjunto de Dark Pirates tiene que hacer esta ronda defensiva a priori. Tendría que tenerla de ganar. Siempre le decimos lo mismo. Las rondas defensivas suelen ser favoritas, pero tienen que hacerlo bien. Dos trophies ya colocados por parte del conjunto de Pushing. Creo que le está echando humo ya de las explosivas. Y cuidado porque esta sí que va a llegar. Da igual los sistemas trophies. Que si te avanzas y Vidal te tira la sendex, es la primera kill. 4 para 3. Genue que juega agresivo en los pilares. Se lleva a Vicar por delante. Dos integrantes menos para Pushing. Rencor y Mikel para salvar la ronda para su equipo e intentar cerrar el mapa. 4 a 6. Glyx atrasado. Muere a manos de Glyx. De Rencor, perdón. De Rencor, de Rencor. Estoy borracho yo ya. Bueno, no pasa nada. Luego me compartes un poquito de lo que estás bebiendo, Uri. Sabíamos que eso no era agua. Era agua ardiendo. 3 para 2. ¡3 para 2! Estamos viendo la cámara de Rencor. Intentando ganar información. No hay nadie exactamente. Está Genue esperando en la zona central. Pero no hay ningún jugador. Ahora sí, lo tendría que haber escuchado. Creo que ha escuchado a Miquel. Sabe que tiene que plantar ahí el explosivo. Bien, las entes. Cuidado, porque Rencor tenía una posición clara. Ahora sí que saben dónde está. Miquel consigue la kill, pero Rencor ya ha caído. Son 1 para 2. Otra vez situación complicada para el conjunto de Pushing. El explosivo dropeado lo recoge rápidamente Miquel, que se está quedando sin tiempo. Va a tener que hacerse la doble kill, porque si no, pinta muy fea la ronda, que en el momento en el que se ponga a plantar, le van a eliminar. De hecho, se lleva la vida del primero. Drunks, que muere. No tiene tiempo para plantar. Y mírate, Genue. Genue, mira Genue. Hasta luego, compañero. Me voy a la deriva, a la piscina. A Darby, bañindo. A un bañito relajante antes de la undécima ronda. Porque Dark Paris ha salvado una situación de 3 a 5 en contra para forzar la undécima. Y tengo un déjà vu de la semana pasada en Garrison, en este caso en Raid. Tengo que decir, igualmente, que es verdad que las dos rondas que le han dado esa ventaja del 3-3 al 3-5 por parte del conjunto de Pushing, las dos rondas han sido un poco ajustaditas, eh. Ajustaditas. La de Miquel ha sido espectacular y la de Miquel también, pero han sido ajustaditas. Y ataca Pushing, eh. Ataca Pushing. Ataca Pushing y el conjunto de Dark Pirates que tiene que plantar la bandera pirata en este momento, porque acaban de acampar en la playa, Uri. Geno que ha espoteado a dos jugadores en la plaza roja. Ha dejado muy tocado a uno de los integrantes de Pushing. Se mantiene el 4-4. Jugando un poco más atrasado, más distanciado. Sus compañeros más separado. Miquel en la zona de Zeta para vigilar un posible flanqueo por parte de algún integrante de Dark Pirates. Primera sangre para el equipo visitante en este enfrentamiento. Drunzke ha matado a Miquel. La ventaja que ahora es para Dark Pirates en cuanto a hombres con vida se refiere, pero el explosivo ha sido plantado. 33 segundos por delante para jugar al retake. Qué buena posición de Vidal. Sabéis que hay dos jugadores en esta zona, así que tienen la información. Vidal que tiene que salir un poco por patas por la zona, pero igualmente tienen localizados dos jugadores. Consigue la skill también. Va a ser un 3-2. Se quedan los dos jugadores de la zona, pero va a ser cerrado por Dark Pirates. Vidal, que decías que no arrancaba. Pues mira, no ha acabado tan mal. 7-9. Igualmente esta ronda que va a ser 3 para él. Ronda para Dark Pirates. Un BID, Uri, que le va a saber realmente bastante mal al conjunto de Pushing. Lo he comentado cuando iba en 3-5. La semana pasada Pushing ya dejó escapar una situación de 3-5 en el buscar y destruir, y acabaron perdiendo 6-5 contra For The Win. Fíjate la cara, sobre todo de Vicar, mordiéndose la camiseta. Mía rencor, resoplando. Es una situación que era totalmente gratuita. Y Dark Pirates tampoco podemos decir que esté contento porque al final ha sido un BID que ha ido dejando escapar poco a poco y ha estado al abismo. Ha estado a tirarse. Esta ronda, por ejemplo, la ha dejado escapar cuando... Esta ronda aquí, Drunk, la verdad, la cobertura ha sido bastante mala. Bastante mala, bastante mala. No nos podemos negar. Y después la ronda del ninja de Mikkel, de pie... Es que lo peor de todo... Mira, la ronda de Fuse de Mikkel, sobre todo, Uri, yo creo que se ha decantado más por la velocidad de la ronda. Porque ha conseguido las kills muy rápido. El conjunto de Dark Pirates ha retrocedido porque creo que se quedaba bastante tocado. Y Mikkel, muy inteligente. Es la típica jugada que dices, o estás loco o eres un genio. Y eres un genio, en este caso. Se ha quedado de pie, ha comenzado a defusar en segundo. Y si llega a empezar un segundo más tarde porque se ha agachado, yo creo que ni le daba tiempo. Pues... 2-0 para Dark Pirates. Y posiblemente un 3-0 como el control vaya mal. Y viendo el ritmo que está llevando Dark Pirates el día de hoy, no me sorprendería irnos con un 3-0. Y muy negativo para Pushing esto. Y sobre todo, todo hace pensar que puede ser un 3-0 más que nada por cómo puede estar ahora anímicamente el equipo de Pushing. Ves que tenías el primer mapa muy igualado y al final se te escapa por la última rotación que no la ganas. El segundo mapa lo tenías ganado 5-3 sobre el papel. Sí, sí. Debería haber sido mapa si lo hubiesen hecho bien. Pero Dark Pirates ha conseguido salvar la situación. Ganar otro mapa que se le ponía contra las cuerdas a los piratas. Ponerse 2-0 abajo Pushing. Y ahora sí que ya no tiene margen de maniobra, ya no puede fallar más. No, no puede fallar más. Es más, el control tiene que ser clave. Nos vamos a ir a un raid aparte en control. Recordamos que era el pick este, el BID, de Dark Pirates. Es verdad que lo ha tenido un poquito ni para ti ni para mí. Y es verdad que raid, también Pushing, es el mapa donde creo que en control han ganado en raid. Es un buen mapa para ellos. Dark Pirates lo ha jugado y lo ha ganado. Y creo que Pushing también lo ha ganado en raid. Así que va a ser un mapa donde creo que la única vez que han jugado los dos equipos lo han ganado. Así que es el momento de que Pushing vuelva otra vez a jugar. Hemos visto un hardpoint muy ajustado. Las cosas como son. Así que irnos a este control. Aún los dos no están descabellados. Empieza ya el partido. 29-28 en reapariciones. Las primeras dos bajas que van a ser a favor de Dark Pirates que está sumando ya. Está intentando capturar ese punto de B. Al menos uno de los tercios. Y cuidado con Vidal que se ha colado en la cocina. Tiene el respawn de Pushing. De hecho le van a aparecer por la cara. Y Vidal que puede hacer muchísimo más daño en las filas del equipo. Liderado por Renkor. Se están acercando por la selva. Vidal que sigue colado. Consigue una kill más. Se va para atrás. Aguanta con Vidal. Le van a cazar por la espalda. Vidal a pesar de ellos. Se lleva una kill más. Racha de 4 para él. El punto de B. Totalmente capturado ya para Dark Pirates. Que tiene un minuto extra para efectuar la captura de ese punto de A. Tú serás gafe pero yo seré adivino. Lo he dicho. He puesto un tweet de que Vidal hoy era el día. De demostrar el nivel que tiene Vidal. Que no ha tenido tiempo. Demostrárnoslo por ahora. Porque han destacado todos los jugadores. Todos sus compañeros. Y de momento Vidal para mí es el MVP. Ahora bien. Genoel que lo está acompañando también muy bien. Es el momento del conjunto de Dark Pirates de intentar cerrar. Vicar que aparece con la primera. La segunda también. Perfecto Vicar. Cubriéndose de nuevo en la misma zona que hemos visto en el PID. La Sentex lo va a dejar bastante tocado. 47. Pero va a aguantar Hex que venía para el apoyo. Para hacer limpieza perfecta. Mientras tanto Mikel también en la zona central. Porque Dark Pirates ahora ha puesto la quinta marcha. Y se han pasado en la curva. Dark Pirates intentando ganar un poco de presencia en el centro del mapa. Ejercer muchísima presión en la zona del quinto punto caliente. También está intentando responder a ello Pushing con la misma jugada. Presionar en el centro del mapa. Impidiendo que precisamente se pueda colar Dark Pirates por la zona de columnas. Y pueda tener más ventaja en el retake. Lo que pasa es que no cuentan con que se les ha colado Glax por la pista de baloncesto. Les va a coger la espalda. Las kills a pesar de esto siguen favoreciendo los intereses de Pushing Gaming. Glax que ha delatado su posición. Mikel que ha conseguido escapar con vida. También lo consigue Vicar que sigue corriendo. Acaba muriendo a manas de Dark Pirates. Es un 3 down favorable a los piratas. Que se adentran a ese punto de A. A esa ubicación de Alpha. Para intentar cerrar la primera ronda. Y el respawn del conjunto de Pushing es el peor de todos en la zona de basquet. Tienen que ir por la zona central. La posición de Glax. Glax que sigue aguantando. Cuidado porque se le ha colado un jugador. No lo han visto. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Glax consigue la kill también. Consigue la segunda. También directamente. Está jugando realmente bien. Pero había un jugador que se le había colado. Era Hexe. Consigue la segunda también para el conjunto de Pushing. Ojito porque Pushing aún tiene que decir sus últimas palabras. Intenta sumar de nuevo al conjunto de Dark Pirates. Esta vez Hexe que no va a aguantar. Era Trunkian. Acaba con su vida. 25 segundos caída por delante. Pocas reapariciones para ambos equipos. Muy pocas reapariciones. Pero esto es que se va a acabar por tiempo por captura. No va a ser por kills. Está ganando terreno el equipo de Pushing en el centro del mapa. Va a tener un push tan solo Dark Pirates para cerrar la ronda. Qué bien ubicado Hexe. Se lleva una. Se lleva dos. Acaba muriendo a manos de Glax. Pero sigue aguantando desde el punto. El señor Renkor que está intentando holdear esa ubicación. Vidal que lo acaba matando. Se mete para adentro. Un segundo restante. Saquil es importantísima. Vidal que deja tocado al jugador de Pushing. Le acaba eliminando. Tiene que llegar Hexe. No va a llegar a tiempo. Y Dark Pirates que se lleva la ronda. Uno a cero para los piratas en el control. Por kills al final eh Uri. Es verdad que todo pintaba por el tiempo y por las reapariciones que quedaban. Que iba a ser por captura por tiempo. Pero la entrada de Vidal en estos últimos segundos ha sido clave. La kill que ha conseguido ante Vicar ha sido también espectacular. Drunk que venía para el apoyo. No le quedaban reapariciones. Y Pushing que ha tenido un primer mapa muy duro. Cuidado porque Pushing es verdad que no se ha quedado tan atrás. Pero venimos de un BD que le ha dolido mucho. Y cerrar la primera ronda de control a Siguri a mí también me duele. De hecho yo creo que el final de la ronda se ha vuelto tan loco que creo que ninguno de los dos equipos ha sido consciente de las reapariciones que quedaban. Y han ido a lo loco a intentar salvar la ronda por el tiempo. Yo quiero remarcar una cosa de la anterior ronda. Y es que la agresividad de Pushing al saber que había un jugador colado por detrás para intentar sacar toda la ventaja posible ha sido perfecta. Vidal otra vez eh. Vidal otra vez. Colado. Se lleva una. Le acaban eliminando esa posición de Vidal que podía haber hecho mucho daño. Pero sí que la va a hacer ahora. Glikes que está forzando la reaparición detrás del gimnasio en la furgoneta negra. Obligando a Pushing a tener que ir a ese punto de A donde están ubicados sus compañeros. Acaba cayendo Drunks. También Genues se cuela en el centro del mapa. Pero ahora mismo Pushing obligado a tener que estar en el punto de A. De hecho fíjate Glikes que sigue colado. Sabe por donde están reapareciendo constantemente los integrantes de Pushing Gaming. Y las reapariciones del equipo local en el día de hoy van cayendo una a una. Cuidado porque Rencore conseguió una doble importantísimo en el punto de Alpha. Que parece que lo van a tomar en la totalidad. Llega Vidal también para intentar hacer la ayuda. Es uno para dos. Sabe que tiene un jugador de la derecha. Va a intentar acabar con su bien. Lo va a conseguir. Si Rencore que sacaba también de Damanti no puede acabar con la vida de Drunk. El punto de Alpha totalmente ha tomado para el conjunto de Pushing. Es verdad que estaba jugando muy bien Dark Pirates. Pero Pushing inteligente y sobre todo Rencore que conseguía una cuadra kill en el punto. Se hacía con el punto de Alpha en la totalidad. Ahora tienen que entrar. Para mí el punto más complicado de Raid. La zona de baloncesto al menos la que tiene Cheninguito. Y fíjate la agresividad en defensa de Dark Pirates. Estaban Glikes y Genue colado. Sigue Glikes en la habitación. La kill de Hexe que es importantísima. Pero fíjate. 15 reapariciones para Pushing. 20 para Dark Pirates. Y otra vez Rencore. En control del mapa que lo tiene ahora mismo el equipo de los piratas. Que pueden cerrar la ronda muy rápidamente. Están yendo de cara a los integrantes de Pushing. Intentando también alguno de ellos intentar un posible flanqueo. Necesitan esta oleada de kills. Y les favorece. Doble para ellos. Se meten para dentro del punto de B. Drunk sigue aguantando en la parte del palco desde la carretilla. Intentando conseguir la altura para rascar alguna kill. Pero acaba muriendo. Genue que acaba con la vida de Hexe. Pero el punto de B es que va cayendo. Un tercio capturado. Sigue corriendo la ventaja favorable a Pushing Gaming. Que le ha dado la vuelta a la ronda. Queda un minuto por delante evidentemente. Pero son dos jugadores muy bien colocados. Llegan también a la cobertura. La zona central que hay también tomando el control es Hexe. Son tres jugadores que tiene que entrar. Y va a ser ronda para Pushing. Vaya liada Dark Pirates. Que se han dividido en el mapa sabiendas que tienen que ir a un solo objetivo. La ronda que pintaba muy bien para ellos. Tenían ventaja de respawn. Tenían la ventaja del mapa. Y Pushing le ha dado la vuelta. Y tengo que remarcar otra vez a Rancor. Es verdad que el equipo está acompañando. Y que la colocación ha sido perfecta. Pero Rancor ha conseguido el punto de Alpha. Y me atrevería a decir que también parte de este punto de Bravo. Sí, Rancor va flying. Rancor va volandísimo. No sé si llevará ya 60 kills. Y no te exagero. Pero lo que sí que sabremos es que vamos a escuchar a Dark Pirates. Que esperemos que el castigo les haya ido bien para este Mixon. Tocó la cocina. Has tocado a la izquierda Genue. Dobles, 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 dobles. Mata. Otro palco, palco. Que ha dobles, que ha dobles. Aguanta, no es un mes dobles. Que si yo te consigo pusea. Hay uno por raid, hay uno por raid, ¿vale? Uno en raid. Se ha quedado en raid y uno aguantando. Hay uno dobles, 100%. Muerto dobles. No hace nada, dobles. Embarar, 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 Vidal. Estoy en raid, estoy tratado. No sé dónde está el último. Gano cocina, gano cocina. O esta por medio. Vasquez, Vasquez Rancor, el último. Está haciendo chal. Sumate el primer pick. Te tengo money, te tengo money. Sumo contigo y yo la A. No tengo palco, no tengo palco. Tengo un trofe aquí close, Gano. No va a meter nada, vale. Hay una arriba, hay una arriba. Vale, sexe. Tocado a Mikkel. Tocado me mata. Está muy tocado. Miña ahí se muere. Buena. Es que estoy contigo, Glyce. Estoy contigo dentro de Raúl. No, mira. Buena aquí, buena aquí, buena aquí. ¿Puedes ir en medio? Eh, sí. Cuidado de estar solo, vale. Intento sumar el segundo. Muy para medio. ¿No tengo close? No, suma eso y solo. No, no, no. Se hacen la doble. Salen para atrás, van para cocina. Hay que intentar ganar cocina y hacer kills allí. Vale. Tengo a Basque. Tengo a Basque. Tengo a Basque. Tengo a Rekord en Basque. Miradlo de más. Doble, 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 doble. Lo decían, eh. Tenemos que intentar colarnos en cocina y hacer kills allí. Pero no va a ser necesario. La ronda relámpago para Dark Pirates. No hace falta. Haciendo un ataque a dos bandas, eh. Algunos en A, algunos en B, spliteándose y rompiendo las defensas de Pushing que no han podido hacer absolutamente nada contra esta ronda atacante de Dark Pirates que vuelve a ponerse por delante, vuelve a ganar la ronda de ataque 2 a 1 y se queda una ronda de cerrar ya no solo el mapa sino el partido por 3-0. 2-1, una ronda de relámpago como tú bien decías y que nos podríamos ir a ese 3-0 cada vez más factible, ¿no? Porque un Dark Pirates de nuevo demostrando su mejoría jornada a jornada. Yo creo que es el equipo que mejor recorrido están teniendo desde primera jornada hasta la última. O al menos que mejor mejoría estamos viendo en esta Master Division. Uy, cuidado, cuidado. La segunda, la tercera también. Geno que se colaba. Solo queda Vizcar en el punto de alfa. Lo tienen localizado. Al menos tendrían que saber que se encuentra por la zona. Y ahora rota a ver. Geno que consigue la segunda. Van a comenzar a roter. Qué agresividad está teniendo Dark Pirates. Quien les ha quitado las cuatro reapariciones nada más empezar. Y saben que los poderes están por aquí. Vidal que consigue la kill igualmente estradeado. Lo tienen ahora mismo información. Geno que comienza a bailar un poquito en la zona de escaleras. Saben que se tiene que volver otra vez a mover. Bueno Geno. Como está jugando Geno de nuevo. ¡Bueno! Comienza a volar. Llega Drugs también por la zona trasera y otra vez a rotar porque está en el punto de alfa. Uri. Esto es el Grand Prix. Qué bien está jugando la ronda Dark Pirates. Vidal que se llevaba una doble antes de morir. Obligado ahora a Pushing a tener que ir al objetivo de A pero es que les están haciendo la pinza por delante y por detrás. El 7 y el 5 que están viendo, se están viendo acorralados en este preciso instante pero siguen aguantando con vidas. Una doble para Dark Pirates. Vidal en la zona de pilares. Acaba muriendo a manos de Geno el punto de A en dos tercios de captura. El punto de B totalmente limpio. No hay ni un tápice de captura por parte de Pushing y sigue aguantando Geno en el punto de A. Detrás del Lamborghini. Se lleva una doble. Acaba muriendo a manos de Vikal que se mete para adentro para frenar el crono e intentar asegurar esa captura del punto de A. Las reapariciones muy negativas para Pushing. 22 restantes para Dark Pirates. 15 para el equipo de Pushing que ya ha asegurado ese punto de A y va a intentar irse al punto de B mediante acosar el respawn de las filas de Dark Pirates. Estamos viendo en la cámara de Vidal otro jugador que está destacando pero esta ronda prácticamente podría poner el nombre de Geno que sigue volando. Consigue la doble. Vidal esta vez va a caer. Sabe que hay un jugador en la zona de jungle que hay dos jugadores colados. Así que el respawn sigue siendo favorable al menos para defender la zona de Bravo. Consigue la doble. Igualmente Geno que se equivoca y acaba con la vida de Vidal. Si no me equivoco con la Centex que no salía de su mano. Cuidado porque Drunk va a acabar con la vida de Vicar. La explotada es buena. Comienza a sumar el conjunto de Pushing. Un minuto antes que queda por delante. Pero siete reapariciones. Encima el conjunto de Dark Pirates que no para de limpiar al conjunto de Pushing. Les están barriendo ahora mismo. Falta mucho tiempo y esto creo que se va a acabar por reapariciones, Uri. Sí, porque además la posición de Glykes es buenísima en el top de la habitación. Le está apoyando también Drunk desde la parte inferior. Pero le están limpiando los jugadores de Pushing. Glykes sigue colado. No saben de su posición. Puede hacer mucho daño y puede cerrar la ronda el señor Glykes. Se lleva la vida el primero. Rencor que le hace Chal. Se da la vuelta el jugador de Pushing. Viene Vidal también desde dinero. Se lleva la vida de Hex. Es una doble para Dark Pirates. 42 segundos restantes. Trece reapariciones para los piratas. Cinco tan solo para Pushing. Contra las cuerdas el equipo de Rencor. Geno que se tiene que volver otra vez a mover la zona de cocina. Intentando tomar el control. Pero con esas cuatro reapariciones el conjunto de Pushing tiene que tomarlo con mucha más calma y sobre todo muy mental. Tienen que comenzar a moverse muy bien. Ay, ay, ay. Creo que tiene una posición clave. Consigue la primera. Sabe que en escalera podría haber algún jugador. Pero lo tienen totalmente igualizado. Rencor consigue la primera. También la segunda. Pero venía rápidamente Geno por la parte trasera. También va a acabar igualmente Hex con la gavidad de Geno. Una reaparición que le queda. Solo una. En este caso es Hex. El único jugador que queda en la zona de cocina. Esto se lo va a llevar el conjunto de Dark Pirates. Esto lo va a llevar el conjunto de los piratillas. 3-0 Uri. Un expected el día de hoy. ¿Me esperaba la victoria de Dark Pirates? Sí. ¿Me esperaba que fuera un 3-0? No. No me esperaba este resultado. 3-0 para los piratas. Ellos me lo dijeron, eh. Ellos me dijeron que era un partido de 3-0. Que iban a demostrar el nivel. De verdad. Es que he tenido la suerte de estar este fin de semana con ellos. Y venían muy motivados. Y decían que este era el partido. Igualmente, a pesar de lo que me han dicho Uri. Y creo que estás conmigo. Es el equipo que mejor está evolucionando en la Masters Division. Sí. Estoy de acuerdo. Empezó perdiendo con un 3-0. Muy luchado. Pero a día de hoy, un Dark Pirates. Ya no sé si poder decir un 3-2. Contra Pushing en el próximo partido. Y algo muy bueno que tiene este roster de Dark Pirates. Es que son gente muy divertida. Muy cercana. Están carismáticos. Y que se están ganando el cariño a la gente. Sí, sí, sí. Con su forma de ser, se están ganando el cariño a la gente. Y es por eso que cada vez hay más seguidores que apoyan a este equipo de Dark Pirates. Se lo merecen. Y ya no solo eso. Ya no hay que mirar a nivel carismático, sino a nivel de jugar. Un equipo que no ha tenido ni creo que vayan a hacer cambios durante la temporada. Que eso, la verdad, se aprecia muchísimo. Y que esté teniendo este tipo de evolución. Así que, de momento, darle la enhorabuena tanto a Dark Pirates, al conjunto, los cuatro jugadores, como al staff técnico, que creo que Dark Pirates está, otra vez, demostrando que lo que quieren apostar es por un equipo y por mejorar en equipo. Pues 3-0 para los Piratas. Que, bueno, cuando parecía que el barco se estaba hundiendo otra vez, han sacado los remos. El Beydez. Para remar en el Beydez, sobre todo, efectivamente. Y darle la vuelta a una situación que parecía perdida. Parecía el 1-1 en el partido, que nos seguiríamos al mínimo a ese punto galiente en Moscú. Pero han conseguido salvarlo. Un 3-0, creo que nadie, nadie, nadie ponía la mano en el fuego con un 3-0. No. Es más, mucha gente hubiese dicho que con el cambio de roster, Pusin podría haber ganado tranquilamente este partido. En la previa de la previa nos lo decía la gente. Sí. Había mucha gente. Mucha gente decía que Dark Pirates va a ganar 3-1 o 3-2, pero también había mucha gente que decía al revés, que iba a ganar Pusin por 3-1 o 3-2. Así que la gente espera un resultado muy igualado, un partido muy igualado, largo, y no ha sido el caso. Vamos a repasar los mapas. Uy, dime, dime. No, no, que decía que ha sido un partido muy igualado, pero que no ha sido largo, no ha sido de cinco mapas, sino que ha sido un 3-0 con mapas muy igualados, menos el control. El control, tal vez. Hardpoint ha sido bastante close, el Bade ha sido totalmente remontada, y el control, que bueno, ahora lo veremos en pantalla, yo creo que ha sido una verdadera paliza el control. Me sabe mal decirlo así, pero yo creo que menos la única ronda que ha ganado Pusin, que ha sido muy rápido, las otras Dark Pirates ha estado muy, muy, sobre todo el 1-2 y el 1-3. Y la ronda que ha ganado Pusin realmente... Ha estado muy bien. La ha dejado escapar Dark Pirates, porque era una ronda... Porque han rotado. Era una ronda que tenía ventaja de seis o siete vidas Dark Pirates, que se han separado y tenían el control de la situación, pero se han separado y a partir de ahí ha hecho el retake Pusin para ganar la única ronda que ha subido en su marcador en ese control. Aquí estáis viendo lo que ha sido el resumen de este partido entre Pusin y Dark Pirates, 3-0 para los piratas. Que han tenido que sufrir de lo del mundo, sobre todo en los dos primeros. Sobre todo en el Hardpoint y en el B&D. Bueno, el Hardpoint es verdad que ha ido por encima durante prácticamente todo el partido, pero el B&D creo que ha sido el partido más sufrido con esas dos rondas de un 3-3 a un 3-5 que ha pasado, vamos, una belicera de ojos. Igualmente estos chicos que se llevan la victoria con un 3-0, el primer 3-0 para el conjunto de Dark Pirates. Y ahora la duda recae por el otro lado, ¿no? Pusin. Los cambios, evidentemente hay un jugador que aún no está como titular, que va a jugar como titular la semana que viene. Si no me equivoco, Vicar se va a mantener, ¿o no? Creo que sí. Creo que es Vicar quien se mantiene y vamos a tener a Juan, que bueno, ya veréis, no voy a decir el nombre ni por si acaso. Yo he dicho Juan. Sí. Ya se ha hecho el medio leak. Vamos a ir ya con lo que todo el mundo está esperando y no, no es mi regalo de la skin porque creo que a las 110 no ha llegado. Vaya, si ha llegado... Exclamación Master Division, chicos, en el chat. Para llevaros esos 500... Points. Points. No sé hablar. Duty Points. Que por cierto, ahora mismo es lo mejor que te puede venir. Acaba de entrar en modo liga, vas a jugar mucho más. Acaba de meterse, bueno, el nuevo mapa de zombies. Tienes nuevas skins que vienen desde el otro lado del charco. Y algunas que están aquí también. Y dentro de dos semanas se acaba la temporada 1. Va a empezar la Season 2. Así que vas a tener 500 points para poder adquirir ese pase de batalla. Pues mientras vosotros vais poniendo en exclamación Master Division, te voy a preguntar sobre los MVPs, que veremos después evidentemente. ¿A quién colocarías MVPs? Yo creo que tengo un nombre bastante claro y se lo voy a dar. Y me gustaría traerlo a la entrevista, la verdad. Vas a decir Vidal, ¿no? Sí. Y el segundo, creo que Genue. Yo diría Genue... ¿Vidal no te lo pones? Mmm... No. No lo pone. No. A Vidal no lo pongo. A Vidal no lo pongo. Pondría Genue y pondría... Aglaix. Sigue llorando, sigue llorando estos de Vidal. Yo creo que Vidal tendría que estar como MVP. ¿No lo pondrías por qué? Porque el baile ha sido supermodo. Bueno... Ha quedado un... Si no me equivoco, si es de 9. Pero no ha sido bueno. Uri ya está llorando y no ha empezado a jugar las Rankeds. Eso sí, nosotros que os recomendamos rápido, que queda poco tiempo, poner exclamación Master Division en el chat, gente, que aún tenéis posibilidad de llevar los 500 Codepoints, que recordamos que repartimos después de cada partido. Muy fácil, muy sencillo. Y para toda la familia. Y encima, después del partidazo, el drop... Multiplicado por dos. De regalo, de gratis. Es decir, vamos, estamos aquí... El sueldo, mi sueldo. Bye, lo sepáis. Vamos a ver quién se lo lleva. Vamos a ver quién se lo lleva. ¡Bestial! Lo teníamos en la previa de la previa. Estaba en la previa de la previa, que nos vamos a acostumbrar a hacer la previa de la previa. Así que estar atentos a nuestras redes sociales, también a la de Craniel, porque también va a participar el próximo día que vamos a estar haciendo la previa para que le toque gastear a él. Pero ya os digo, bestial, para ti 500 puntos, te los mereces, ¿por qué no? Todo el mundo nos lo merecemos. Y ahora sí, la duda. MVP's. Yo lo he dicho. Yo creo que es... Nah. Una vez más. Una vez más. Una vez más acertando. Una vez más. Me niego. Una vez más. No es cierto. Hoy es mi día. Hoy Vidal se merece el MVP. Hoy es mi día. Hoy Vidal se merece el MVP. Hoy es mi día. Te recuerdo la patina que has pegado antes de... No, Vidal no está haciendo nada. ¡Triple K de Vidal! Bueno, ha sido la única. Ha sido la excepción que confirma que hoy es mi día. Para mí Vidal es el MVP. Así que votad lo que queráis, gente del chat. Votad. Poner exclamación Vidal. Es decir, exclamación Tongo. Ojalá una tercera barra que ponga exclamación Tongo. Si no se la lleva Vidal, se la lleva Genue. Yo estoy bastante de acuerdo en Genue. Si no se la lleva Vidal... Bueno, yo había puesto Vidal Genue. Entonces, para mí hoy Glyce... Bueno, Glyce ha estado riendo como siempre. Sí. Pero creo que Genue, sobre todo el último mapa de control, ha hecho mil maravillas. En el momento del chat... Full con Genue, eh. 100% para el SMG de Dark Pirates. Luego voy a meter en el chat a ver cuántas... Pobrecillo, Glyce. Por fin le cae algún voto a Glyce. 6% de la votación para él. Pero el chat está bastante de acuerdo. En Genue está bastante de acuerdo. No están de acuerdo en Vidal. Lo siento mucho. Nada, nada. Aquí hablaré con Deportivo. Vamos a ver quién se lo damos. Evidentemente, yo creo que está bastante claro Clarínete. El chat también lo tiene bastante claro. Ahora viene cuando se lo dan a Glyce. Y va a ser Glyce. Va a ser Genue. Ahí está. Con el gesto del enterrador de la WWE. MVP para Genue. Diría que es el primer MVP que gana. Que gana, correcto. El primero y el último. No, hombre, no. Va a haber tongo. No va a haber tocos todos los días. Genue... ¿Hay hate por parte de donde gentes a Genue? Para nada. Se lo merece. Abrimos debate. Abrimos debate. Ronda 12. Ronda 12. Pues ahí está. Se lo merece, evidentemente. Al menos como segundo MVP del partido del día de hoy. Cómo te manda a callar, ¿eh? Cómo te manda a callar, Genue, ¿eh? Cuidado. Que sé dónde vives. Puntuación media con 2.273 puntos. Recordamos que son tres mapas. Por eso mucha gente dice, si son cinco mapas, ¿por qué la puntuación media es más baja? Bueno, porque son cinco mapas, ¿no? Hay que hacer muchos números. Y, ojo, porque el KD es exactamente el mismo. 1.14 para respawn. 1.14 para buscar y destruir. No sé quién vamos a tener en la entrevista. Pero... Pues mira. Se viene. El bailarín. Me viene... El bailarín. El final del primer mapa lo hace. Ah, claro, claro. El bailarín. Claro. No sé si lo tenemos por ahí al señor Genue. Creo que me estará escuchando desde hace un buen rato diciendo que es MVP Tongo. Y espero que me haya escuchado, la verdad. Porque es así. Genue, ¿qué tal? ¿Cómo estás, guapetón? Bienvenido. ¿Qué pasa, compañeros? Muchas gracias. Yo, la primera pregunta, y ahora te hacemos muchas más preguntas, pero... ¿Es Tongo este MVP? ¿Se lo merecía Vidal por encima de ti? Sí. A ver, yo la verdad es que ha sido un partido disputado donde sabíamos que íbamos un poco por encima nosotros, pero que teníamos que cerrar los mapas. Nos ha costado. O sea... Tanto en el jardín como en el BIDE han luchado mucho. Y... Y pues nada. O sea... La verdad es que sí, ha sido Tongo. No me lo merezco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¿Sí o no? ¿Ha sido Tongo? ¿Sí o no? Que te hemos visto dudar si no, si no. ¿Qué coño? O sea, perdón, perdón. ¡Genue! ¡Genue, por favor! 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 Es mi MVP. El primero de muchas. Gracias. Eh... Volviendo a lo que ha sido el partido, el buscar y destruir, ¿sabéis cómo lo habéis ganado o no? Eh... Me refiero a que... Con mucho carisma y amor hacia nuestro... A ver, nosotros... Eh... Sí que es verdad que... Íbamos 3-5. Estábamos sufriendo ahí. Pero bueno, se ha llevado aquí... Se ha llevado a Glikes la kill. Hemos estado a punto de estropear. Pero bueno, o sea... Lo hemos sacado adelante. Es lo que cuenta. Bueno, la ronda es más. Tú te has quedado uno para uno contra Mikkel defusando de pie. Y has llegado a ese segundo estáboles. ¿Te esperabas ese ninja defus? Eh... Sí. O sea, ha sido un total de parate por mi parte. Yo sabía que él me iba a tirar el defus. Lo que pasa es que soy gilipolle. Uy, perdón. Soy analfabeto. Genue, por favor. Y pues... Por eso, o sea... Sin más. O sea... No podemos traerlo en la entrevista. Me la ha defusado en la cara. Genue, aparte de llevarte el MVP, te vas a llevar un poco de jabón en la boca por mi parte, ¿eh? Y por parte de Master's Division. Sí, sí, sí. Soy consciente, soy consciente. No pasa nada. Me lo perezco. Te vamos a perdonar, pero aprende a intentar modularlo. Primero strike. Primero strike. Bueno, segundo ya. Segundo strike. Segundo, verdad. Antes de despedirte, Genue, enhorabuena por el MVP, de verdad. Era un poco broma. Muchas gracias. Igualmente. Antes de irte, ¿te gustaría hacer el baile que has hecho en el hardpoint al final para despedirte? No, pero yo tengo mucho repertorio, Don. Ya sabes. O sea, yo creo que en ronda 12, en ronda 12, si se pasa mucha gente, lo mismo, me marco algo. ¿Te marcas un baile en ronda 12? ¿Firmamos? En ronda 12 lo firmo. Vale, pues... Lo apuntamos, lo apuntamos. Apuntamos. Sumario del ronda 12, baile de Genue. Lo apuntamos por ahí, Genue, ha sido un placer. Enhorabuena a Dark Pirates, que estáis jugando de 10, y enhorabuena también por tu primer MVP. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Genue. Las declaraciones del MP. Es imposible traerlo a la entrevista. No se puede. No se puede. No se puede. ¿Querían oprimir los Mixon por parte del vocabulario? Pero es que si suprimes los Mixon y suprimes las entrevistas, ya... A ver, tengo que decir que habrá que revisar un poco la normativa de Twitch, porque no es el primer canal que he escuchado un insulto desde que pusieron la normativa. Bueno, a ver, al chocar lo tienen que ganar cada día. Al chocar, vamos, cada segundo, pobrecillo. Y mira que nos encanta a todos. Igualmente, lo que también nos van a contar es el siguiente partido que tenemos por delante. Uri, ¿qué partido es? Pues es el Amelia contra Maverick. Segundo partido de la quinta jornada de la Masters Division. El que va a cerrar el día de hoy. El último que haremos aquí el compañero y yo. Hacemos una breve, muy breve pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora.